Este domingo el Señor nos habla sobre el reino a partir de dos parábolas agrícolas. La primera es la de aquella semilla que el sembrador deja una tarde y al día siguiente cuando vuelve después de su noche de descanso encuentra que la semilla ha crecido un poco, empieza a dar brotes verdes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el reino de los cielos es una fuerza transformadora, una fuerza liberadora que llena de sentido la vida, que llena de sentido nuestros aconteceres, a veces aunque sea a partir de signos imperceptibles. En esta primera parábola surgiría una petición, Señor haznos sensibles para reconocer el acontecer del reino, el acontecer de tu vida en nosotros aunque sea a partir de signos imperceptibles. La segunda parábola es la de la semilla de mostaza que dicen los expertos que es la más pequeña que hay en la tierra. Pues quiere decir esto que el reino acontece desde lo sencillo, desde lo cotidiano, desde la ternura del abrazo, la sonrisa amable, la palabra acogedora. Sin aspavientos, el reino acontece en la vida cotidiana. Surge una segunda petición, Señor que seamos capaces de ver el reino, de verte entre nosotros en los signos sencillos en lo que aparentemente no se ve. Un saludo desde Las Palmas de Gran Canaria.